de hoy en la casa de los famosos adrián marcelo quiere aprovechar la fiesta temática para sacar verdades actitudes y sobre todo saber muy bien cómo se está inclinando la habitación mar por lo cual menciona que esta fiesta que tiene alcohol va a ser para eso para ver las actitudes de las personas y sacar las verdades sobre las cosas que no se atreven a decir por lo cual adrián marcelo está pensando en un plan estratégico decirle a ciertas personas que ellos van a nominar primero a estas personas para que ellos tengan un concepto confundido algo así como decirles vamos a nominar a rat de la torre la próxima semana y así ellos creer que irán por ellos y darles el golpe por otro lado por lo cual como puedes ver alguien es bastante listo en este tema de lo que es sin cómo sacar información cómo realmente conseguir una alianza pero que ni siquiera es alianza simplemente es hacerle creer a las demás personas una falsa idea literalmente vender humo y bueno agustín era la única persona que no se quería poner la ropa de la fiesta ya que menciona van todos iguales y no le veía el sentido agustín sin embargo la chamba es la chamba y hay que ponerse el uniforme de la empresa lo que voy es que es el patrocinio de esta noche que los famosos vayan de la película de the pool y bueno si ahí vemos con todo el flow con las jackets como puedes ver algo así como de la marca máscara de látex sin embargo estas son directamente patrocinadas por parte de la empresa y de la franquicia de la película sobre todo los famosos darán todo esta noche pero adrián marcelo va a disfrutarlo porque sacar información de mi parte sería todo nos vemos en un próximo vídeo